Y en el caso de hacer un deceso, me tiró dos besos, uno a por medio. Con la condición del cajón sin su ropa, con la perdición de los baras de coca, a las cenicientas de salvo y esquina. Y en toda esa venta del fino vaina, pagando a la gente con vueltas y con armas, que pierde la canta con la cocaína. Con la cocaína, con piedra de abril, estudiando la luz en la vida, lo fui poco a poco, dando por perdida. Con la cocaína, con piedra de abril, estudiando la canta con la cocaína. Con esa venta de abril, estudiando el cabración, que pierde la canta con la cocaína. Con la cocaína, con esa venta de abril. Con la cocaína, con ese rocaína. Con la cocaína, con el campo, en la cocaína. que tarden a aprender a obligarla diecinueve días infinienta noche infinienta noche ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!